Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Vamos a entrar nuevamente y pararnos bajo el fundamento que es Cristo Jesús La Biblia lo dice claramente, hijito si alguno ha pecado, abogado tenemos para con nuestro padre Y es a Jesucristo el justo, a su nombre, a su nombre Mire usted lo que es la iglesia sana Hoy estamos viendo lo que es una verdadera iglesia Como es la iglesia del Señor Una iglesia sana, una iglesia verdadera Una iglesia sin mentiras, sin engaños Una iglesia de verdad que camine conforme a la palabra de Dios El tercer punto es que Jesucristo es la cabeza de la iglesia Jesucristo es la cabeza a su nombre Jesucristo es que la cabeza La cabeza es quien, la cabeza es la que manda, es la que dirige, es la que ordena a su nombre A su nombre Gloria al Señor Jesús Efesios capítulo número 1 versículo 22 al 23 Dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo a su nombre Escúchelo bien El Señor le dio toda autoridad, el Padre le dio toda autoridad al Hijo, a Cristo Jesús Le dio autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo demonio, sobre toda fuerza maligna Y nada nos dañará dice la palabra, la autoridad la tiene Cristo Jesús Ahora dice y él sometió todas las cosas bajo sus pies Todas las cosas están sometidas bajo los pies de Cristo Y lo dio por cabeza Todos los reinos, todos los principados, todas las potestades están a los pies de Cristo Y Cristo es dado por el Padre como la cabeza de toda la iglesia a su nombre Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo Entonces mire usted quien es Cristo para nosotros Y quienes somos nosotros Nosotros somos el cuerpo de quien? De Cristo, Cristo es la cabeza Nosotros somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo Y el cuerpo de Cristo se goza de toda la plenitud a su nombre A su nombre que dice la palabra, dice la palabra y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena Entonces hermano nosotros somos la plenitud de Cristo Todo lo llena el Señor en nosotros Él es pleno completamente en nosotros Por eso es que el Señor nos cela celosamente Y Él no quiere dejar que ninguna área de nuestra vida sea gobernada por otro O por algo, un fundamento distinto O por alguien diferente Aún ni por nosotros mismos Dios dice nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener La Biblia dice que cada uno mire de sí mismo con cordura ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él es la cabeza, nosotros el cuerpo Y todos nosotros estamos llamados a ser plenos en Cristo La plenitud de Cristo quiere decir llenos de Cristo a su nombre Un cristiano que no es lleno de Cristo no es un verdadero cristiano En algún momento ese cristiano lo que hace es que tiene un pie puesto en la roca Y otro pie puesto en otro fundamento Está parado de esta forma Aquí tiene otro fundamento, aquí tiene el fundamento de Cristo Ese cristiano puede moverse en cualquier momento, en cualquier dirección Y le va a ir mal Pero el cristiano verdadero tiene su plenitud en Cristo Quiere decir tiene su llenura, está pleno en Cristo Jesús a su nombre Y el día que usted esté lleno en Cristo Jesús completamente Usted va a poder vivir tranquilo, dormir tranquilo, comer tranquilo Estar tranquilo en cualquier situación de su vida Porque el Cristo de la gloria sabe para donde lo lleva A tal grado que dice la palabra que los que amamos al Señor Todas las cosas nos ayudan para bien Sabemos que todo lo que está pasando es para bendición de nosotros Alábalos si puedes alabar Aleluya A su nombre Ahora si la cabeza es Cristo y Él es la plenitud de nosotros Quiere decir Él es nuestra llenura ¿De qué nos preocupamos? ¿Sabe cuándo el cristiano se preocupa? ¿Sabe cuándo el cristiano se preocupa? El cristiano se preocupa cuando tiene una vida a medias El cristiano se preocupa cuando tiene otros fundamentos en su vida El cristiano tiende a preocuparse Si usted ve a un cristiano preocupado Es cuando ese cristiano está atendiendo otras cosas Y vive de acuerdo a otras cosas Otros principios y otros preceptos Y tiene a Cristo como una de las tantas opciones espirituales para su vida Hay cristianos que tienen a Cristo como una de tantas opciones A su nombre Hay cristianos que dicen Bueno yo puedo ir a la iglesia Pero también puedo ir donde el brujo a que me arregle el problema Yo puedo ir donde el brujo pero también puedo ir donde esto Puedo ir donde Julano Puedo apelar a Zutano Puedo tener tantas ayudas en la vida Es decir Cristo es una de las tantas ayudas que tiene Y eso no es cristianismo Eso no es cristianismo ni eso es cristiano El verdadero cristiano es aquel que está pleno de Dios Pleno de Cristo No hay otra alternativa para mí No hay otra alternativa para ese cristiano Sino Cristo Jesús y punto ¿Cuánto lo están entendiendo? Alaba a los que él vive Ese es el verdadero cristiano Alaba a los que él vive Aleluya Hay poder en Cristo Jesús Ahora El guía El que guía El que guía la iglesia Es el Espíritu Santo Por medio de Cristo Que es el mismo Espíritu de quien De Cristo Llama Espíritu de Cristo Lo llama la Biblia Espíritu de Dios Espíritu de paz Espíritu de dominio propio Espíritu de poder Son todos los nombres Dentro de esos Hay muchos más Que recibe el Espíritu Santo de Dios Nombre del Espíritu Santo Pero ¿Quién es el Espíritu de Dios? Aquel que dirige Yo me voy pero les enviaré el Consolador Dice el Señor Ahora Cuando usted ve en la palabra Dice la escritura En Hechos de los Apóstoles Capítulo 13 Hechos de los Apóstoles Capítulo 13 Versículo Número 1 Dice la palabra Había entonces Hechos 13 1 Había entonces en la iglesia Que estaba en Antioquía Profetas y maestros Bernabé Simón el que se llama Niger Lucio de Sinene Manaén el que se había criado Con Herodes el Tetrarca Y Saulo Estos Estos Ministrando estos Al Señor A su nombre Ministrando estos al Señor Y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé Y a Saulo Para la obra que los he llamado A su nombre Quien estaba allí Dando esa orientación El Espíritu Santo Jesús es la cabeza Y el Espíritu Santo Ha sido designado Como el que Administrador El director El que dirige El que orienta La iglesia A su nombre Es más Nos orienta A toda verdad Una de las labores Del Espíritu Santo Es orientarte A la verdad Orientarte a la palabra En otras palabras Llevarte a Cristo Eso es Es el hallo El hallo Era el mandadero O era el que llevaba Los hijos de los reyes En el antiguo tiempo Llevaba a los hijos De los reyes A las labores cotidianas Era el hallo Quienes somos nosotros Los hijos del rey Quien es el hallo El Espíritu Santo Que hace Nos lleva A todas nuestras labores cotidianas Pero nunca nos aleja Del rey Nunca nos aleja De Cristo Por el contrario El Espíritu Santo Nos aferra más a Cristo Nos acerca más al Señor Alaba lo que él vive Aleluya Aleluya A su nombre Por eso Cuando vienen otras voces Porque el Espíritu Santo Puede ser suplantado Por demonio La Biblia dice Que el diablo Se disfraza Como ángel de luz Entonces cuando vienen Todas esas voces Mentirosas Ficticias Que son más Más O pertenecen más Al misticismo Que al verdadero Cristianismo Esas voces mentirosas De demonios O espíritus Engañadores Esa La connotación De esas voces Es que nunca Te acercan A quien A Dios Verdaderamente A la palabra Sino que se alejan De la palabra Voy a dar un ejemplo Ojo con el ejemplo Que voy a dar Muchas personas Yo he conocido Muchos cristianos Que dicen Pastor Que quiere decir esto Es que yo Como se murió Mi madre O se murió Mi abuela O se murió Mi tía Entonces Pastor En los últimos días Ella ha venido A hablarme Y yo siento Que el Espíritu De Dios La ha enviado Para que me hable Y me diga Y me está dando Me está hablando Me está hablando Me está dando consejos Y mire que lo que me dijo Me salió Entonces Que es eso No es el Espíritu Santo Son demonios Ni es el Espíritu De esa persona Son demonios Que vienen Que vienen A suplantar A quien A esa persona Escúchelo bien Son demonios Porque la Biblia Dice Que ellos No tienen Los que mueren En Cristo Los que mueren Mejor Los muertos No tienen Capacidad De volver Aquí a manifestarse Punto Seremos manifestados En el día Postrero Eso lo dice La palabra Del Señor Cuanto lo están Entendiendo Pero no tienen La potestad De estar Viniendo Que dijo El Señor Que le dijo Lázaro Que le dijo Lázaro Cuando allá Estaba en el CO Oh envía Que dijo El rico Apulión Dijo de Lázaro Envía A Lázaro Para que le abre A mi familia Y por favor Envíalo también Para que me ponga Si quiera un poco De agua En mis labios Esto aquí Está muy caliente Esto aquí Está muy ardiendo Era el infierno Envía A Lázaro A que vaya Allá Era el rico Y Lázaro No dio la parábola Del rico Y Lázaro Y que le dijo No Que le fue contestado No Allá hay Profetas Allá hay Hombres Que hablen Él no Tiene potestad De ir A hablar Allá Punto Cuanto Lo está Entendiendo Si mire usted No que vino Mi tía Y que me Habló Que vino Mi abuela Y que me Habló Son Demonios Ay que es Que si fue De Dios Porque me Habló Y me Dijo Esto Esas Cosas Las hacen Los demonios Para que La gente Quiera Atada Al espíritu De Julano Entonces Vuelve otra Vez a lo que La iglesia Católica Vivía Es la Ánima Del bendita De Julano Ayúdale Y comienzan A pedirle A la Ánima De Julano A la Ánima De Zutano A la Ánima De Perano Y viven Atados A que A las Ánimas Y que Son las Ánimas Demonios Escúchelo Bien El cristiano Tiene que Vivir Pegado Prendido En comunión En Coñonía Con El Espíritu Santo De Dios El Espíritu Santo Te guía Te orienta Te dirige Pero una De las Cosas Una De las Cosas Que tiene El Espíritu Santo Es que Nunca Te va A alejar De la Palabra Sino Que te va A meter Más En la Palabra Te va A unir Más A Cristo Porque Cristo Es el Fundamento En otras Palabras El Espíritu Santo Es el Adhesivo El que Te adhiere Al Fundamento Que es La Palabra A su Nombre A su Nombre Si hay Alguien Que te Está Apartando De la Palabra No es El Espíritu Santo No puede Ser El Espíritu Santo El nunca Te aparta El antes Te adhiere Más Y te adhiere Más Porque Una de las Cosas Que hace El Espíritu Santo De Dios Es que Él sabe Y entiende Que mientras El cristiano Está aferrado A Cristo Jesús Va a ser Muy bendecido Y lo que Más quiere El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Es que Usted y yo Como iglesia Del Señor Vivamos Bendecidos Para bendecir Aquí en la Tierra Alaba Lo que Él vive Aleluya A su Nombre Ahora La motivación La motivación De la iglesia Es el amor Verdadero La motivación De la iglesia Es el amor El ingrediente Fundamental En un cristiano Y en toda la iglesia Tiene que ser El verdadero Amor Pero no Confunda El amor Con el falso Amor No confunda El verdadero amor Con el pseudo amor Escúchelo bien El amor Verdadero es otro La Biblia dice De tal manera Amó Dios Al mundo Que dio a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna A su nombre A su nombre Ese amor De Cristo Fue transmitido A nosotros Ha llegado A cada cristiano El cristiano Que pertenece A una iglesia Verdadera Y se ha convertido De verdad Ahora está lleno De un elemento Que desconocía antes Que no lo podía conocer Era el verdadero amor Por eso el cristiano Verdadero Ahora ama A su esposa Con un amor Verdadero Ama a sus hijos Con un amor Verdadero Ama a sus padres Con un amor Verdadero El amor Nacido de Dios A su nombre Y ese amor Es el que nos une A todos Por eso yo no creo En la melocería Ni entiendo Ni entiendo La melocería De los hermanitos Ay hermanita ¿Cómo estás? Papito Dios te ama Yo quiero que tú Me invites a tu casa Porque los cristianos Tenemos que estar Llenos de amor Invítame a tu casa Y nos comemos Unas empanadas Cristianas bien ricas Llenas de amor No se metan en eso Eso es palabrería Eso es melocería El amor no es eso El amor es sufrido El amor es benigno El amor no tiene envidia El amor no es Cacta ansioso El amor no se embanece El amor no hace nada indebido El amor no busca Lo suyo propio El amor no se irrita El amor Todo Todo Lo tolera Lo pasa Y lo vive En Cristo Jesús Alaba al Señor Que el vive Aleluya A su nombre Y el amor Hace El verdadero amor De la iglesia Del cristiano Hace que los demás Se acerquen A Cristo Jesús A su nombre Un día me dijo Una hermana Pastor es que Julano de tal Es drogadicto Y él me está pidiendo Que lo lleve A su casa Y que lo ayude Y yo siento hacerlo Porque eso es amor Le dije Eso no es amor No vaya a cometer Ese error Usted mete ese hombre A la casa Y le daña su vida Usted lo que tiene Es que darle palabra Usted lo que tiene Es que hablarle Del Señor Orar por él Si quieres Ayuna por él Métete con el Señor Para que Dios Saque esos demonios De ese hombre Y dele palabra Y el día que le pueda Dar un alimento Déselo Pero nunca lo meta A su casa Porque lo mete Con demonios Y todo Y allá le destruye Su vida Pastor Usted le falta amor No yo tengo El amor de Dios Y se lo llevó A los días La vida Se le volvió Un infierno A ese hermano Porque ese hombre No estaba buscando A Dios Ese hombre No estaba queriendo Buscarle a Dios Ese hombre Estaba buscando Era su propio beneficio Quien le alimentara Su propio vientre Y se descuidó Y casi le vio A la hija Ahí tiene su amor Cuando vino Y me contó Le dije Ahí tiene su amor Ahí tiene su engaño El hombre Comenzó a mostrarle Pesar Y dolor Ay es que yo soy Un pobrecito Es que mi padre Me engañó Es que mi madre Me trató muy mal Es que como yo soy Un pobrecito A mí me dieron Garrote Por todo lado Entonces por eso Yo soy drogadito Pero si alguien Me entendiera Yo cambiaría Y se lo llevó Para la casa Que lo iba a entender Y casi le viola A la hija Y le destruye El hogar Y la familia Mire usted el amor Ese era amor Eso era amor No Y él Imploró pesar Y lástima Por eso Nunca 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 Te dejes de llevar Del pesar Y la lástima De nadie Escúchelo bien La Biblia dice Que como el gorrión En su andar Y la golondrina En su volar Así mismo no viene La maldición sin causa La gente que está viviendo Las maldiciones Las tendrá que afrontar Y las tendrá que vivir Y solamente se le cortan Esas maldiciones El día que esas personas Se arrepientan Se conviertan Reciban a Cristo Jesús Y vivan como un verdadero Hijo de Dios Alábalo que él vive Alábalo que él vive Aleluya A su nombre A su nombre Hay poder en Cristo Jesús ¿Sabe dónde refleja El amor La iglesia del Señor? Cuando usted Le predica A los demás De Cristo Jesús Cuando usted Le habla A los demás De Cristo Jesús Cuando usted Se preocupa Porque esa persona Cambie Y sea transformada Por el poder de Dios Pero no lo vaya a meter Al rincón de su cama Que le daña todo Escúchelo bien Si tiene hambre Dele de comer Dele para un almuerzo Y no le de plata Porque a veces la fuma Así de sencillo El día que usted Le da plata Le está haciendo un mal Porque va y se compra Un bareto de marihuana Y después se lo fuma Y viene bien trabado A decirle a usted A llorar más Vaya siéntelo Sírmamele una comida Y cómase Hasta luego Gusto en verlo Lo veo en la iglesia Busque del Señor Arrepiéntase Porque Jesucristo Murió por usted Y murió por mí Murió por sus pecados Y murió por mis pecados Para bendecirnos a todos Alábalo que él vive Aleluya A su nombre Hay poder En Cristo Jesús ¿Cuánto lo están entendiendo? ¿Cuánto lo están entendiendo? Uy hermano A mí me sirvió mucho eso Cuando me hablaron De esa forma Porque yo era uno Yo no metí vicio Ni droga Ni marihuana Pero el alcohol Era un vicio también Peor todavía Yo ya tomaba Los días de semana Los viernes Los sábados Los miércoles Los martes Claro Un alcohólico Ambulante ¿Quién me quitó Esa maldición? El Señor Si me hubieran puesto A consentirme Esa maldición Todavía me habían fregado La vida Me hubieran tirado Pero cuando alguien Me dijo El único que te quita Esa desgracia Es Cristo Jesús Y voy a orar por ti Para que Dios Te quite esa maldición Y yo le dije Gracias Lo recibo Y yo también Me puse a orar Por mi cuenta Y Dios quitó Esa desgracia Pero yo quería Salirme de eso Y yo vi mucho amor En esa persona Cuando me habló así Yo vi mucho amor De esa persona Porque esa persona Me hubiera llamado Me hubiera dicho Venga pobrecito Si usted sufre mucho Sufrido Sufrido Ahí hubiera estado Me hubiera tirado Me hubiera hecho Un daño grave Hoy sería Quien sabe Hay un mantenido Un entecado Por ahí Hermano Llorando lástimas A todos Los cristianos No estamos para eso Estamos para darle La gloria al Señor Y vivir todos los días Lleno de la gloria De Dios Aleluya A su nombre La fuerza De la iglesia Es la oración Vemos que Un elemento importante El amor Nos une La unidad El amor Pero también La fuerza Es la oración Hechos de los apóstoles Hechos de los apóstoles Capítulo 12 Versículo 5 Hechos 12 5 Aleluya Hay poder En Cristo Jesús Hechos 12 5 Dice la palabra Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración A Dios Por él Hay poder En Cristo Jesús Usted Mi amado hermano Mire Pedro estaba Encarcelado Pedro estaba Encarcelado Injustamente Injustamente Y que hizo la iglesia Oración Por él A su nombre Hicieron que Oración Estaban como Orando Orando La fuerza De la iglesia Es la oración Escúchelo bien Así como La motivación De la iglesia Es el amor La fuerza De la iglesia Es la oración La oración Tiene un poder Sobrenatural Activa El poder De Dios Sobre nosotros La iglesia Debe orar Debe declamar La iglesia Debe estar orando Por los perdidos La iglesia De estar orando Por nuestra sociedad La iglesia Debe estar orando Por nuestra ciudad Todos nosotros Debemos de estar orando Mucho 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 Para que las multitudes Se conviertan A Cristo Jesús Solo Las ciudades Los pueblos Y las sociedades Cambiarán De verdad Cuando venga Cristo Jesús Sobre las almas Sobre los perdidos Y veremos Una sociedad Transformada Por el poder De Dios Alaba lo que Él vive Y eso lo hace La oración Aleluya Y la responsabilidad De la iglesia Es La responsabilidad De la iglesia Es conservar La unidad Diga conmigo Unidad Efesios 4 3 Que dice Dice la palabra En Efesios 4 3 Aleluya Solicitos En guardar La unidad Del espíritu En el vínculo De la paz Un cuerpo Un espíritu Como fuiste También llamados En una misma esperanza De vuestra vocación La unidad La unidad No se va a ver Ni se ve En hermanos Que se reúnan Venga hermano Vamos A comernos Unos tamalitos Cristianos Porque los hermanos Juntos En alegría Eso no es unidad Ahí lo que es Un peligro Que coja uno Vienen demoniados Y dañen los otros No La unidad De nosotros Tiene que ser En un mismo sentir En un mismo espíritu Tenemos un mismo salvador Tenemos un mismo fundamento Todo La palabra del señor Un mismo espíritu Y estar todos unánimes Y estar todos unánimes Oración Ayuno Y palabra Viviendo la vida Que Cristo quiere Que vivamos Eso es la unidad Del cristiano A su nombre A su nombre Hay poder En Cristo Jesús Esa unidad De la iglesia En un mismo salvador En un mismo espíritu En una misma palabra En una misma fe En un mismo bautizo Lo que hace Es que cuando Vengan los herejes A querer dañar O a destruir No van a lograr Su cometido La Biblia dice Que si viene alguien Con un evangelio diferente Ni aún Lo aceptéis En tu casa ¿Por qué? Porque estaban todos Unánimes En una misma fe Unidos Unidos Esa es la unidad De la iglesia A su nombre A su nombre Esta es la iglesia Que Cristo ganó Con su sangre preciosa Mi amado hermano Viva Como un verdadero cristiano Aferrese más A la obra del señor Y Ninguno deje De congregarse Por el contrario Hagamos Que más Y más personas Se congreguen Cada día más Para Que sean Bendecidos Por Cristo Jesús Así como usted Lo está haciendo Cada día Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448 9003 445 8436